Vamos a ver lo que pasó hoy, lo cuenta Fabio Tocman así. A la cancha el pinche en busca de recuperar la punta, justo en el día que se cumplen 48 años de la primera final intercontinental ante Manchester United. Fue 1 a 0 la cancha de Boca y los hinchas de experiencia se acuerdan del equipo de su vendía. ¿Usted estaba en la cancha? Sí señor, no había televisión. ¿Recuerda de ese equipo? Poletti, Aguirre Suárez, Madero, Malvernat. Era un equipo chico que tocaba el cielo con las manos. Flore, Belón. Fue la revolución del fútbol. Ganamos 1 a 0 con gol de Conigliaro. El máximo premio que no lo logró nadie, que es ganar donde se inventó el fútbol. Tremendo marco de público para la gente del Gasolero, que estaba feliz ya que vuelva a presenciar un partido de visitante en primera luego de, escuchen bien, 29 años. Una hermosa locura esto, venir para acá. Esto es impagable. 29 años tuvimos que esperar para poder venir de visitante. Siempre con código, sin violencia, hay que respetar al otro. Estoy consciente y esto no se corte más, de acá en adelante. Es una belleza que haya visitante. Pero si no hay visitante, este negocio no se abre, ¿o sí? Me quedo en mi casa. Sí, hasta el que vende Pancho festeja el regreso de los visitantes. Andújar hace que se olvida de saludar a su excompaniero Matías Sánchez, campeón con estudiantes en 2010. Por eso el cálido abrazo con Braña. Vamos a las acciones. El Chapu quiere salir, pero el pincha no hacía pie en los primeros minutos. Otra vez en acción Braña, pero atentos con Gonzalo Escobar. Parece que anduvo practicando karate. Fuerte plancha sobre el Chapu y la platea explotaba. Va a llegar la primera del local. Con Ausqui, apertura para Cavalaro. Que engancha, le pega y se quita. Pero Vivas no lo observaba. El técnico estaba preocupado porque Temperley presionaba en campo rival hasta que aparece este hombre. Lucas Beatri. Taco para que Solari meta al centro. Pique y dámela. Dámela, le dice. El balón que va a venir. Y el Tonga Aguirre casi la mete en contra de ese córner de Cavalaro. El que se va a elevar en el segundo palo es Beatri. El desvío de Junque. Y arriba estudiantes en el marcador. Primero del defensor en el torneo. Y observen a Beatri con Arregui. Uno, dos empujones y unos pasitos para atrás para sacárselo de encima. Se eleva Bárbaro y Junque corrige la dirección. Y Beatri, sí, a festejar con los muchachos en el medio de la celebración. Vivas seguida desesperado. Le daba indicaciones al Chapo Uraña porque no le gustaba cómo estaba jugando en su equipo. A prestar atención a Junque por el segundo palo. Duelo con Aguirre. Le gana la posición. Ojos bien abiertos. Mete el cabezazo y apenas afuera cuando nada podía hacer Ibáñez. Casi el segundo del exjugador Dalmagro y Ferro. Temperley va a responder de esta forma. Centro de Escobar. Le va a quedar a Marco Figueroa. Y miren a dónde fue a parar esa pelota. Al lateral. Mayor se toma la cara frotadita de mano y despeza aplausos. Al pinche hasta aquí no le habían convertido tantos en el torneo. La baja a Beatri. Le va a quedar a Ausqui. La para. Pique. Y mete un sablazo tremendo. La fortuna salva el gasolero. ¿Puede ser que hayas amagado a pegarle de volea y después la dejaste picar? Sí, porque cuando giro y le estaba por pegar me dicen que estaba solo. Lucas creo que fue Beatri. Me dijo solo y entonces traté de acomodarme mejor. Y bueno, faltó el gol. Faltó que entre. Y menos mal que escuchó a Beatri porque Auky estaba solo. No le dio de volea y casi hace un golazo pero ya iba a tener revancha. Aguirre lucha con Beatri que queda dolorido. Y desesperado le pide a Benigoy. No lo toqué. Te juro por quien quieras que no lo rocé. El árbitro cobró falta y no hubo amarilla. Solari que la mete. Ojo Ibanez que va a Cacíbar. Ojo Ibanez. Pero el arquero sale con un enganche de un aprieto. Pelota, ras de piso. Se terminaba el primer tiempo. Por derecha aparece Augusto Solari. Dejan ridículo a Regui, Escobar, González. Centro, rasante. Pero atento el arquero. Ante la lesión de Biglia, pausa está siguiendo a Cacíbar para la selección. Con tan solo 19 años, ¿qué le genera? La verdad que es un orgullo, una emoción muy grande. Ojalá que uno pueda seguir haciendo las cosas bien para que lo tengan en cuenta. Segundo tiempo. El Chapo Urania va a necesitar chapa y pintura después de este cruce con Arrey. En un momento te metieron una murra a Regui y no te respetan. Sí, me quedó la pelota dividida. Justo la toqué antes. Pero bueno, cosa de partido. No pasa nada. Diez minutos de un lateral. Solari la mete. Se duerme Ibanez también. Y dos a cero el pincha para que este chico lo grite así con él, mi vida. Tres goles en cuatro partidos. Un arranque soñado. Sí, la verdad que no soy de hacer muchos goles. Pero bueno, se me están dando las cosas como yo lo pienso, como yo lo pensaba. Así que nada, disfrutando este momento. Fíjense que bien Auski. Aprieta el turbo y mete un cabezazo perfecto a la carrera para la locura de sus hinchas. Que se acordaban de gimnasia. Del otro lado, no les importaba nada y seguían cantando. Llega uno de los momentos más lindos de la tarde. Obación de todo el pueblo. Pincha rata para este señor. El Chapurani en su lugar. Ingresa Julián Marchioni. Que enseguida va a tener un tiro libre. Pero Ibanez atento, saca el córner. 28 de la segunda parte. Auski que trepa por izquierda. Lo raspa Bollino. Y le avisa a vivas. No voy más. Basta para mí. Terminé, nada, muy golpeado. Muy contracturado el gemelo. Por suerte, nada grave para el goleador de Estudiantes. Es el turno de ver un poquito a Santiago Ascacíbar. La joyita del León. Siempre cerca de la jugada. Dando una mano con la defensa. Distribuyendo rápidamente. Y enseguida le habla al compañero que va a recibir. Esas son algunas de sus características. Uno o dos toques. Pero siempre por abajo. Al volante. No le gusta rebolear. Siempre tratás de jugar a un toque. Porque te seguimos con la cámara de paso a paso. Y siempre ahí tratando de resolver a un toque. O dos como mucho. Sí, bueno. La verdad que por ahí no fue mi... Los pases no fueron algunos buenos. Pero siempre hay que intentar jugar lo más rápido posible en la mitad de la cancha. Entramos en el epílogo del encuentro. Viagri lo ve a Solari que tiene camino libre por recorrer. En cara a Alexis Arate. Mete el derechazo y la pelota se le mete por arriba a Ibanez. Y el festejo dedicado a González Pires. ¿Por qué? No hacemos el aguante siempre cuando las cosas por ahí no andan tan bien. Así que, bueno. A él que es mi compañero día a día en los viajes se lo digo. Bien por el ex lateral de River. A quien vivas colocó en el segundo tiempo por izquierda. ¿Sentís más cómodo por izquierda o tu lugar es por derecha? A veces para el derecho jugar con perfil cambiado. Es más simple a la hora de tener variantes. Obviamente para rematar al arco. Pero también se hace un poco más difícil a la hora de por ahí tirar centros. Y asistir a los compañeros. Atentos a Figueroa que se queja porque se le salió el botín. Otra vez por izquierda. Se la lleva a Augusto Solari con un caño hermoso. Antes Arate que pasó de largo como colectivo lleno. No puede Arregui. Tampoco Bollino. Es un golazo. Y le faltó comba a esa pelota. Figueroa protestaba por su botín. Un baño de realidad para Temperley. Estudiantes líder con puntaje de Alvaj Invicta. Y es el equipo más goleador del certamen junto a River. Con todos estos puntos altos. Afrontará la próxima fecha el clásico ante gimnasia. Y así lo palpita su gente. Desde su regreso a primera en el 95. Es la primera vez que Estudiantes ganan los primeros cuatro partidos del torneo. ¿Marca? ¿Es una pauta? ¿Marca algo esto? No. Marca un trabajo que se viene haciendo hace mucho. Hay muchos pibes del club. Hay, bueno, ya estamos, algunos estamos bastante grandes que estamos apoyando este proyecto. Y nada, buscar una regularidad que es lo más importante. ¿Una apuesta de un asado con Matías Sánchez? No, el chavo, el chavo. Bueno, pero yo... ¿Va a tener que pagar? ¿Cómo comprobamos? ¿No importa cómo... No, no, comerlo vamos a comer. Después el que lo pagaba era lo de menos. Pero bueno, ahora lo va a tener que pagar él. Otra vez nos juntamos, ahora nos vamos a juntar de nuevo, así que... Pero 3 a 0 lo tiene que pagar Matías Sánchez. Sí, sí, hoy lo tiene que pagar Matías. Hoy la verdad que lo tiene que pagar Matías. Pero para ustedes son varios. Está Bo, está Braña, está Anduján. La tarjeta mía la paga él.